El Guerrero del Sol El Guerrero del Sol Después de la última guerra nuclear, la radiación asoló todo el planeta. Muy pocos sobrevivieron. Aquellos que lo consiguieron desesperados por encontrar alimento y protección formaron bandas que luchaban por salir adelante en un mundo hostil. Uno de esos grupos luchaba por la reinstauración de la ley y el orden. Se hicieron llamar la Liga Alfa y formaron una sociedad democrática. No pasó mucho tiempo antes de que la Liga fuese atacada por los demás grupos. Pero el ataque más devastador de todos vino de la mano de los traidores militantes de la Liga. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Fuego! ¡Adelante! Mayor, ¿ha visto eso? Tenemos que tomar ese arsenal. Baker 12, unidad Baker 12, conteste. Aquí, Talbot. Arsenal a las dos, tomar a cualquier precio. Sí, señor. ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Ackerman, señor! ¡Vuele el arsenal, señor! ¡Disparo al arsenal! ¡Allí! ¡Lanzagranadas! ¡Vuele ese maldito arsenal! ¡Nos estamos quedando sin municiones! ¡Ack, rejada! Se va a tener retirada, comandante. ¿Han cogido a Clay? No sabemos dónde está. Póngame con Brody. Capitán Brody, es el comandante Shelton. Señor. Escúcheme, Brody. Encuentre a Clay. Quiero dar ejemplo con ese traidor hijo de perra. Y tráigamelo con vida. ¡A las ruinas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Venga adelante! ¡Vamos! ¡Venga adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No debiste traicionarnos, Clay. ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Alto! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Ya! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Vosotros lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! El coronel Clay ha escapado, panamá. No sabemos dónde está. Capitán. Dígame, Tarbot. Mi servicio terminó hace unos seis meses. Y ya que la liga parece haber triunfado, quiero pedirle permiso para volver a casa. ¿De dónde es usted, sargento? Del Valle Rosa Sinceramente, preferiría que se quedase Es el mejor hombre que tengo y necesito soldados como usted Tengo una mujer que me espera, señor Bueno, supongo que no puedo rivalizar con eso No, señor Buena suerte, Talbot Gracias, señor Gracias ¡Traed esos barriles aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, moveos! ¡Vamos! ¿Cuáles son las pérdidas? Unas 300 bajas y 250 heridos Elimina a los más graves No podemos llevarlos con nosotros ¿Y el material? ¿Para qué vamos a engañarnos? Estamos muy mal, véalo usted mismo Reorganizarnos llevaría días No tanto tiempo Nuestro mayor problema es la pólvora Entonces conseguiremos más Es lo único que nos separa de la victoria Si no nos hubiésemos quedado sin municiones Lo habríamos aplastado No pienso aceptar esta derrota No pienso aceptarla No está mal ¿De dónde la has sacado? La estaba reservando ¿Para qué quieres las cabras? Por aquí hay muchas chicas guapas, Talbot No tienes más que pedírselo Son un regalo para mi mujer ¿No sabía que estuvieses casado? Sí ¿Entonces te divorcias del ejército? A primera hora de la mañana habremos terminado No si él no termina contigo Brody, quiero encomendarle una misión Es urgente Y debe permanecer en secreto Pólvora Tenemos que abastecer nuestras reservas No será fácil Es un bien muy escaso Acabo de recibir un informe de Valentine ¿Conoce ese lugar? ¿Que si lo conozco? He estado allí Ese sitio es un infierno Acaban de llegar un par de nuevos reclutas Dicen que han oído hablar de una mina escondida Es de una especie de pólvora negra Si eso es cierto Tenemos que hacernos con ella antes que Clay Me pondré en camino ¿Quién está al mando aquí? Vera Soy yo, soy la presidenta del consejo Puede que vayamos a tener problemas Llevamos tres días llamándoles por radio Sí, la radio está estropeada Gracias por acordarse de nosotros Entonces supongo que aún no saben la noticia Hubo una gran ofensiva en Breakdown Canyon ¡La insurrección está vencida! ¡Sí! ¿Ha acabado la guerra? Solo queda recoger los platos rotos ¿Has oído eso, papá? Lo he oído Pero lo creeré cuando lo vea ¡Oh, papá! Ya sé que quieres ver a Talbot Pero no quiero que te hagas ilusiones He pasado por esto muchas veces ¿Por qué eres siempre tan escéptico? Porque te quiero, por eso Puede que vuelva a casa pronto Sí, es posible ¿Quiere desayunar? Pensé que no lo diría ¡Lorraine! Por aquí, por aquí ¡A cubierto! ¡Fuego! 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 ¡Adelante, vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡A prisa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bera! ¡Rápido, váyase de aquí! ¡Aguanta, papá! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡No es un día de campo! ¡Váyase! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa ahora? ¡Gracias! ¡Ayúdenme! ¿No ven que está herido? ¡Ayúdenme! Claro, te ayudaremos. ¡No! ¡Éstate quieta, zorra! ¡Traela aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, preciosa! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo creer! ¿Qué coño traes ahora? Propiedad privada del jefe. Dale una suite especial. ¡Vamos! Que duermas bien, preciosa. Que nadie la toque excepto el jefe. Bien. Nadie excepto el jefe. Entendido. Por ahora. Ya me llegará el turno a mí. ¿Callbot? ¡Sí! Dios mío... Era un hombre al que he enterrado. Pero si había una mujer, se la llevaron. ¿Hogid? Sus asquerosos soldados. ¿Sabes hacia dónde fueron? Si se levanta el viento, las huellas no durarán mucho. ¿Hacia dónde ibas? A Ballantyne. Vamos. ¡Fuego! 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 ¡A la tarde! ¡Adelante! ¡A por ello! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la pólvora? ¿Pólvora? Aquí no tenemos pólvora. Esto es una mina de potasio. Sí, pero ya está agotada. Aquí no tenemos pólvora, señor. Que lo registren todo. Registradlo todo de arriba abajo. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Estamos desperdiciando municiones. No podemos permitirnos estos errores. Tenemos que encontrar refuerzos. Y yo sé cómo hacerlo. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, hermanito. ¿Cómo me has encontrado? Siguiendo tu peste. Vamos, ven por aquí. Fuera. Daos prisa, preciosas. Tenéis a un ejército esperándoos. Tú libras esta noche. Hay una reunión del alto mando. Al máximo nivel. Mejor. Prefiero pasar la noche con Meatball. ¿Cómo vas a conseguir la pólvora? Tengo de sobra. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no me regalas un poco de ese excedente? Mamá nunca te enseñó a mentir. Ah, jódete. A ti te falta algo. Pólvora. Y a mí también. Y sin ella no creo que puedas mantener este nivel de vida. Quien tiene la pólvora, tiene el poder. ¿Y sabes quién la tiene? La Liga Alfa. ¿Crees que te van a dejar tranquilo? Tú no has nacido para recibir órdenes de nadie. Y yo tampoco he nacido para recibir órdenes de nadie. Si no me ayudas ahora, hermano, acabarás perdiendo todo lo que tienes. ¿Por qué no vamos a verlos? Y los hacemos volar en pedazos. Hermanito, tienes un millón de años de maldad almacenada que está a punto de explotar. ¿Por qué no vamos a verlos? El número de años de maldad almacenada que está a punto de explotar. ¿Por qué no vamos a verlos? 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 ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Sierra. Yo soy Brody, el Stalwood. ¿De dónde vienes? De muy lejos. ¿Y qué hacemos ahora contigo? Sé cuidarme sola. Sí, claro. Toma, bebe un poco. ¿A dónde vas? Es una chica muy atractiva. ¿Qué ocurre? ¿A quién le importa? Vamos a tomar un trago. ¿Has venido aquí por eso? Por una recompensa. Tú ocúpate de tu mujer, Stalwood. Mira eso. ¿Esos dos? Espera. Puede que nos lleven hasta Vera. Sígueles, ya te alcanzaré. ¡Venga! ¡Malestaos de aquí! ¡Fuera! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Fuera! ¡Te lo aseguro! ¿Qué quieres? Lo que tenga, cualquier cosa. Cien pavos la copa. ¿Con qué vas a pagarme? Con nada. ¡Eh! Oiga, ¿qué está haciendo? Le he dicho que me sirva. Vengo del desierto y solo quiero un par de tragos. Ahí tienes cien pavos. Si los coges, son tuyos. Es venenosa. Sin guantes. El último que lo intentó. Tiene una tumba preciosa en lo alto de la colina. El veneno tarda unos 30 segundos en hacer efecto. ¿Verdad, Kingsley? He visto a muchos. Es horroroso. ¡Verdad, Kingsley! ¡Verdad! ¡Mierda! Buen lanzamiento Hijo de puta, casi me pica Vamos, tranquilo, hombre Ponle una copa, se la ha ganado Bueno, yo estoy bien, sí Habla tú por mí De acuerdo Quiero hacerles una pregunta Pregúntale si han oído algo ¿Sobre qué? Pólvora negra que arde Es una mina escondida en las montañas ¿Tú lo has oído? Pregúntaselo ¿Por qué se ríe? Ya ha oído esas historias Todos las han oído Quiero saberlo Lo siento mucho Pero no vendemos la pólvora Es una tribu de las montañas Son religiosos Al polvo negro le llaman reina negra Lo usan en sus ceremonias ¿En qué parte de las montañas? Usa Puente de águila Dice que en el pico del águila ¿El pico del águila? Hacia el este Eso está muy lejos de aquí ¿Y qué te trae por valentén? Estoy de paso No tengo ningún destino Entonces, ¿por qué no te unes a nosotros? Puede que tengamos algo para ti Este podría ser tu día de suerte ¡Adiós! 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 ¡Adiós llega! Tú no eres del desierto, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¿Cómo te cogieron esos cazadores? Estaba sola Hago demasiadas preguntas, ¿verdad? ¿Qué llevas ahí, muchacha? A mí me parece pólvora Tranquilo ¿Qué está pasando ahí? Corre ¡Vamos! 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 ¡Vamos, taseños! Bueno, tenemos que volver al campamento ¿Vienes con nosotros, no? Sí, iré Sabia decisión, muchacho Mira, soldados Estoy buscando reclutas Tenemos comida Podéis uniros a mí o quedaros ¿Qué preferís? Yo no voy a ninguna parte Yo me quedo aquí ¿Alguien más quiere quedarse? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué te ocurre? ¿De dónde sacaste esto? Tú eres del pico del águila, ¿verdad? ¿Por eso se reía tu pequeño amigo? Eres de las montañas ¿Y qué hacía sola en el desierto? Estaba en un retiro espiritual Es lo que hace mi pueblo cuando se llega a una cierta edad Mi padre también fue guerrero, como tú Pero ya no Llevó a mi pueblo a las montañas cuando yo era pequeña Y terminó la lucha ¡Saba, Saba! ¡Saba, Saba! ¡Vosotros nunca aprendéis! ¡Vosotros no aprendéis nunca! ¡Aquí! ¡A atrás! ¡Aquí! ¡A atrás! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Por qué haces eso? To close the wound. Otherwise, he loses arm. Con tus hombres y los nuevos refuerzos podremos acabar de una vez con esos mierdas. ¡Vamos! Traemos a uno nuevo. Se llama Talbot. ¿Qué pasa? Clay nos ha pedido ayuda. Un convoy de chalecos amarillos se dirige a Window Road. Si van allí es por algo y Clay dice que es porque hay pólvora. ¡Fuerte a esos hijos de puta! Vamos. ¿Qué te pasa? No me encuentro bien. Debe de ser esa porquería que nos dais de comer. Tal vez yo pueda aliviarte un poco, ¿eh? Eh, guapa, ¿qué tal así? ¡Váretalo! ¡Váretalo! ¡Váretalo lo sé! ¡Váretalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieta, no te muevas! ¡Esperad! ¡No la toquéis! Es la chica del jefe. Está bien. Llevadla a su celda. ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Te llevo a mi casa. Cuidaré de ti. ¡Jefe! 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 Regresó Sierra. Y viene un gringo con ella. ¡Jefe! Pensé que no volvería a verte. ¿Quién es ese? Me salvó la vida. Deja que se quede hasta que se cure. Vamos, arriba. ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba! ¡Arriba! No me gusta. Cuanto antes llevemos esto al fuerte, mejor, señor. Sí. Ya estamos bastante mal de reservas. Solo faltaba que Clay se hiciese con esta pólvora. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Ah! ¡Cambio! ¡AH! ¡Ya! ¡Ah! ¡A cubierto! ¡Fire! ¡Amica! ¡Izej. ¡Vamos! ¡Todos atrás! ¡Recocedemos! ¡Adelante! ¡Atrás! 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 Gracias por la pólvora, Capitán. No vayas al infierno, Claire. Le devolveré el favor. Ahorrándole la vergüenza de hacer el informe para Shelton. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, subid eso al camión! ¡Rápido! No ha estado mal la caza, hermanito. Esto no es ni la mitad de lo que necesitamos. ¡Vamos, vamos! Tú lleva esto al campamento. ¡Vamos, arriba! Yo seguiré buscando. ¡En marcha, Ackerman! ¡Ya habéis oído! ¡Vamos! Es un hombre fuerte. Por la mañana se encontrará mejor. Su fuerza viene de su corazón. Es un hombre bueno. Es un soldado. No necesitamos nada de su mundo aquí. Ni lo queremos. Ni lo queremos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Quemadura de pólvora! ¡La chica! ¡Pólvora! ¡Ella la tiene! ¡Ida por ella! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ayudadme! 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 ¡Vamos! ¡Listos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se llama vuestro poblado? Puerta del Sol Puerta del Sol Ya entiendo por qué tu padre no acepta a los extraños He luchado toda mi vida Y ahora, por primera vez Creo que entiendo lo que es vivir en paz Debe haber toneladas de esto ¿Exploatáis vosotras la mina? Así la encontramos hace 20 años Los mineros la abandonaron Es inflamable y peligroso Solo lo usamos en las ceremonias No debiste haberlo traído aquí, Sierra Ha estado enseñando a luchar a los jóvenes Ya sabían hacerlo Yo solo le he dado unos consejos Estamos en guerra, ¿sabe? Pero nosotros preferimos no tomar parte en ella Esto les hace vulnerables Pero si nadie lo sabe No puede pasarnos nada ¿Se lo dirás tú? Tengo que hacerlo Tenéis una mina de potasio Si lo hace, nos destruirán Y después deberíamos atacar el fuerte ¿Qué pasa? Hemos encontrado a este cazador del desierto Díselo Estábamos en las montañas cazando cerdos Y cogimos a una chica Es la chica de la pólvora ¿Dónde la encontraste? Ahí arriba ¿A qué distancia? A unos kilómetros Llévanos ¿Y la recompensa? La tendrás cuando encontremos la pólvora ¿Qué te parece, Talbot? Esto sí que es un paraíso, ¿verdad? ¿Dónde están esas mujeres de las que tanto habláis? Las tenemos encerradas Donde deben estar ¿Qué pasa? ¿Es que te escuece la entrepierna? Sí, igual que le pasa a todo el mundo aquí Pues aguántate Aquí tenemos nuestras normas Espera que ¿Dónde encontrasteis a ese tal Talbot? En Valentine Yo no me fiaría de él ¿Por qué no? Porque creo que es un chaleco amarillo ¿Y qué? ¿Qué pasa porque sea un chaleco amarillo? Si lo fuese, ¿sabes? Puede decirle a Sielton ¿Dónde estamos? ¿Vas entendiendo, González? No es fácil ser el jefe Porque tengo que pensar en todo ¿Dónde está Talbot? Está ahí, Fuera Pues voy a charlar con él Ese cabrón Me ha vuelto a dar uno de sus malditos discursos Ya estoy harto Tranquilo, hombre Tómate un laxante Mira cómo curioso Por la celda del ganado ¡Ey, idiota! Tú eres Talbot, ¿verdad? Ven aquí Kingsley dice que quieres unirte a nosotros ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues no se hable más ¡Estás aceptado! Descansa Coge una zorra Tómate unos tragos Diviértete Ah, otra cosa Se me olvidaba Me hago viejo ¿Qué? Tu iniciación Por orden del gran hermano Doghead Empieza la iniciación La de hoy Será una lucha a muerte El nuevo hermano Talbot Contra Bonzo González ¡Bonzo González! ¡GHURRE zumé ¡Bonzo! ¡I перв solidarco! ¡Bonzo! ¡Bonzo González! ¡Bonzo González! ¿Vivido Itsacle! ¡Bonzo González! ¡Bonzo González! ¡Bonzo González ¡Vamos con él! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡No me traigo! ¡Jodete! ¡Vamos! ¡Si volviste a tocarme te arranco las dedos! ¡À muero! ¡Vamos! 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 ¡A muerte! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes algún chiste? ¿Qué? Para unirse a la banda hay que contar un chiste. ¿Qué pasa? ¿No se te ocurre ninguno? Lleváoslo. ¿Qué te ocurre? ¿Es que te marchas? Tengo que informar a mi comandante. No tienes que hacerlo. Para ellos estás muerto. Mira, tarde o temprano alguien descubrirá que tenéis una mina. Y puede ser mala gente. Si la entregáis a la liga, ellos os protegerán. Así Puerta del Sol estará a salvo. No. No puedes decírselo a nadie. Mañana hablaré con Joaquín. Intentaré convencerle. No te vayas. Por favor, no me dejes. No te vayas. ¡ wrac stroke! No te vayas. No te vayas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ve a ver qué coño está pasando. ¡Vamos, rápido! ¡Eh! Y no vuelvas a ponerte mi cabeza de cerdo porque te juro que te mato. ¡Mierda! ¡Fuera de mi coche! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de mi coche! ¿Lo habéis oído? ¡Fuera! ¡Fuera de mi coche! ¡Fuera! ¡Se están escapando! ¡Vamos! ¡Fuera de mi coche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vamos, muchachos! ¡Tenemos que buscar una salida! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No se rinda ahora! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tengo que llevarle la pólvora a Shelton! ¡Tengo que detener a Clay! ¿Y cómo va a detenerlo? ¡Escuchad! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Aprisa, aprisa! ¡Rápido, rápido! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no viene con nosotros? Mi pueblo ya ha pagado un alto precio. Nuestra misión termina aquí. Para mí no ha terminado. Lo quería, Brody. Puede que tenga tropas, pero ¿tendrá pólvora suficiente para lanzar una ofensiva? Tomó las reservas de WINDOW ROCK y no creo que se detuviese ahí. Si lanza su ataque, no podremos aguantar mucho. Nuestra reserva de pólvora también está muy baja. ¿Se sabe algo de Brody? Nada. Vaya a descansar. Y otra cosa. Señor. Me alegro de que haya vuelto. Gracias, señor. Malditos chalecos amarillos. ¡Muerte a la liga! ¡Muerte a la liga! ¡Mi hermano duerme! ¡Muerte a la liga! ¡Muerte a la liga! ¡Muerte a la liga! Estoy preparado. He estado soñando con esto toda mi vida. Mi hermano y yo dimos muerte a todo el que se interpuso en nuestro camino. ¡Iremos a la guerra! ¡Tenemos toda la pólvora que necesitamos! ¡Lo haremos por él! ¡Lo haremos por él! ¡No tendremos piedad! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Guerra! ¡Muerte! 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 Cuando empiece la batalla, dígales que apunten bien. No podemos desperdiciar municiones. Cada bala tiene que aprovecharse. ¡Sprody, disparadle! ¡Abrir fuego! 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 Que empiece el ataque. ¡Vamos, muchachos, al ataque! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¿Qué ocurre? Nos atacan por los dos blancos y no tenemos municiones, señor. ¡Vamos! 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 ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Quedate aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Matadlo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 After the wreckage After the storm We are destined To be reborn Our voices Grow stronger Our souls unite We can be ignored Standing for right Children at the sun unite Standing up on your way I'm late Children at the world unite Stand up for your way of life Who built to survive Is in our hearts Reborn as one We emerge from the dark You 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 You